Hoy vamos a revisar cómo hacen las mujeres para ocultar sus infidelidades. Como saben, las mujeres suelen ser mucho más hábiles que los hombres para manejar relaciones paralelas y esto es porque ellas comparten inteligencia colectiva. Cuando ellas se juntan, empiezan a contarse, oye, esto le pasó con el novio, a la otra esto le pasó con el enamorado y empiezan a tener toda la experiencia al alcance de la mano. Mientras que los hombres a veces por nuestro ego nos traicionamos y no les contamos a nuestros amigos los problemas que tenemos por el miedo a que nuestros amigos piensen que no somos suficientemente hombres para mantener a una mujer. No es coincidencia que cada vez vemos que para las chicas es más fácil mantener una relación y someter al hombre y los chicos cada vez se va viendo como que el hombre es un género inferior y eso es algo extraño que está sucediendo cuando ambos deberían estar de igual manera. Así que en este bonito episodio quiero compartir con ustedes algunas de las técnicas avanzadas que he visto a lo largo de estos años que manejan las chicas para ocultar relaciones y ciertos encuentros paranormales que tienen fuera de la relación oficial. También voy a hablar un poco de prostitución al final de este audio porque a veces los chicos se preguntan oye, ¿y mi enamoradita cómo hace para comprar esas cosas? Y ese es otro tema también que vamos a revisar en este capítulo. Lo que sí les agradecería a todos ustedes, dejen su comentario compartiendo su sabiduría, técnicas que ustedes también han visto para que puedan ayudar a los hermanos más vírgenes. Antes de iniciar con este episodio, quiero agradecer a una persona muy especial, a mí mismo, josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú, solamente a Perú. Y si son del extranjero o de Perú también y desean practicar inglés conmigo, donde los capacito en temas maritales, en temas de economía, temas de negocios, pero todo en inglés, solamente me enfoco en conversación. Pueden ir a inglesparacholos.com o si no, pueden escribirme a WhatsApp, solo para negocios, más 51 98 90 23 986. Así que empezamos. Un punto adicional antes de iniciar con estos detalles que he apuntado acá en la hoja, es que a veces cuando un hombre trata de hacer un video así como estos, te acusan de misógeno, de que odias a las mujeres, y no, simplemente estás compartiendo experiencias de la misma manera como ellas lo hacen. Y lo digo porque si en algún momento tú quieres ayudar a tus amigos y sientes que te están atacando, a veces lo mejor es que te valga verga y no prestar tanta atención. Empezamos. Algo que siempre me llamó la atención con varias de las chicas que a veces me juntaba, es que tenían doble chip, y no doble celular, sino doble chip. Suele ser que a veces cuando una persona está casada, no puede tener dos teléfonos porque el esposo se daría cuenta. Pero tener un doble chip es mucho más fácil porque eso lo puede ocultar en su cartera. ¿Cómo tú puedes saber si tu mujer o tal vez la chica que te gusta tiene una pareja? Y más o menos puedes sacarlo así. Sí, si tú ves que siempre su teléfono deja de tener conexión a la misma hora, hay algo que es extraño. Y acá vamos a tocar también el tema de la prostitución. Algunas chicas, aunque no lo crean, venden su cuerpo por dinero. Y no es que todas las mujeres lo hacen, porque si todas las mujeres lo harían, la prostitución sería barata, oferta y demanda. Pero algunas lo hacen, y a veces es más o menos fácil de darte cuenta, porque tú ves que el estilo de vida que lleva una chica no hace match con sus gastos que tiene. Carteras de mil dólares a veces, viajes constantes. Y la chica no trabaja, su padre no tiene tanto dinero. ¿De dónde sale la platita? Y por ahí es que hay a veces donaciones. No todas las chicas, pero digamos que tal vez un 10% de la población se prostituye. Y algunos chicos sanos piensan que porque una chica tiene novio o enamorado no se prostituye. También lo hace, pero es caleta. Y acá viene el tema del doble chip. Algo que pensaba grabar en otro episodio también es que no todas las prostitutas son iguales. Hay prostitutas más habilidosas que otras. Y les cuento acá rápidamente el caso. Yo tenía dos, tengo dos vecinas prostitutas que viven acá por el barrio. Y mientras que una de ellas invertía todo el dinero en carteras, en hacerse las uñas, en el manicure, pedicure, pestañas. Y tú sabías que era una prostituta. La otra era más viva. La otra ha estado comprando terrenos, hizo su marca de café. Y puedes ver, o sea, es importante que si tú estás saliendo con una chica y sabes que hay gastos extraños, te preguntes. ¿Qué tan aceptable para ti sería que tu mujer se alquile por dinero? Algunas personas van a aceptarlo, otros van a decir, oye, no. Pero al menos tener tú la información de que algo está sucediendo. Así que el celular con doble chip para mí es uno de los puntos, una de las principales estrategias. Vamos con la segunda. La segunda, y voy a hacer dos en una sola. La segunda, si tú eres el amigo que piensas que vas a formalizar con ella y ya estás teniendo sexo, te vas a percatar que a veces ella te va a decir que no le agarres el pelo. Y yo decía, ¿por qué no quiere que le agarre el pelo? Y después me dice, es que le queda el olor a culo en el pelo. Y es cierto, el sexo tiene un olor. Me acuerdo claramente cuando salí con una chica por muchos años, y una vez vino a estudiar, vino de un trabajo grupal y yo podía oler el olorcito a sexo. Y siempre esta chica quería tener sexo y justo ese día no quería tener sexo. Y acá está el detalle para los chicos que están saliendo con la chica. Si tal vez tú ves a tu chica que de repente justo ese día está muy bien vestida, bien maquillada, pero casualmente no quiere tener sexo, tal vez es que ya lo tuvo. Y no es que no pueda tener más sexo, puede tener más sexo. Algunos dicen, no, la mujer puede tener más sexo. Pero tiene miedo que ciertos olores la dejen en evidencia. Y si tú estás saliendo con una chica y planeas hacerla a tu enamoradita, y a veces te das cuenta que ella no quiere darte sexo y solo mamadas, que fue una situación también que me pasó con una de las chicas, una de las invitadas, que yo decía, ¿por qué a veces solamente quiere dar mamadas? Y de ahí me enteré, porque después se van a ver al flaco. Y la mamada la disimulan teniendo unos chicles, y dan sus chiclecitos, sus bubblegums en la cartera, y así disimulan el olor a leche. Pero ya el sexo es más difícil de descubrir. Vamos a pasar al tercer punto. Solamente voy a compartir cinco puntos porque quiero mantenerlo ligero. Y recordarles que para la gente del grupo de inglés para cholos, el grupo de inglés que tengo, hoy día de las nueve de la noche vamos a tener una reunión. Sigamos. El siguiente punto para mí que es importante es el de las historias y los estados de WhatsApp. Muchos chicos, tontamente, ilusamente, creen que porque la chica está haciendo algo en sus estados, significa que está haciendo eso en ese momento. Cuando ellas fácilmente registran una cantidad de actividades, y cuando están engañando a la pareja, sueltan esos estados para que parezca que están ocupadas haciendo otra cosa. El chico, que es el celosito, a veces dice, está entrenando, ¿no? Pero no saben que sí, estuve entrenando, pero hace dos días. Ahora no está entrenando. Y les puedo contar, por ejemplo, recuerdo varias chicas que han ido a mi gimnasio, que ellas grababan los estados del gimnasio y casualmente los subían cuando estaban haciendo otras cosas alegres. Entonces, que tu pareja esté mostrando estados no significa necesariamente de que está haciendo eso en ese momento. El otro punto es, se apoyan entre ellas. Y este es un detalle bien diferente entre hombres y mujeres. Hay más hombres... No, no puedo decir que hay más hombres tradicioneros, pero a veces hay hombres que les gusta tu flaquita. Ahí está, lo vamos a poner así. Tú sales con una mujer y a tus amigos les gusta tu flaquita, tus amigos se la quieren fondear. Y hay amigos, hijos de puta, que a veces para poder conseguir su confianza empiezan a tirarte dedo de todo lo que tú haces. Y en vez de apoyarte, terminan siendo más bien una carga para ti. Y las mujeres, no todas, pero a veces hacen lo contrario, más bien se apoyan entre ellas. Y recuerdo varias veces chicas que iban a la casa e iban con dos amigas, tres amigas. Entonces, mientras estábamos teniendo sana matraca, las dos o tres amigas estaban en la sala tomando o enviando. Cuando el chico la llamaba a la chica, la chica contestaba y le decía, mire, estoy acá con mis amigas, así. Entonces, entre ellas se protegen. ¿Qué quiero decir con eso? Que no porque tu flaquita está con otras chicas, significa de que está siendo fiel. Y el último punto que quisiera tocar es... Ya, dos puntos para hacerlo rápido. Es que el sexo, aunque no lo crean, se tiene también de día. Se puede coger de día. Y siempre me llamó la atención cuando veo chicos que se desesperan porque está haciendo la flaca de noche. Pero muchas chicas cogen en la mañana. Yo recuerdo claramente una de las chicas que iba a la casa iba a las siete y media de la mañana porque a las diez creo que tenía clase. Entonces, era un sexo violento, una ducha violenta y se iba a las clases. ¿Quién imaginaría que se puede coger a primera hora del día? Y sí se puede. Y el último punto que quería mencionar es que a veces las chicas son mucho más audaces y no tienen redes sociales o sus redes sociales son simples. Tienen una foto y ni siquiera se ve bien la cara. Y a veces acá viene el otro punto que empiezan a cambiar su nombre de usuario. Tú dices, oye, qué raro, esta chica cada mes cambia su nombre de usuario. ¿Por qué será? ¿Por qué cambia el nombre de usuario a cada rato? Puede que, en algún caso, tenga sentido, pero si lo hace de manera frecuente puedes empezar a preguntarte ¿Qué anda mal acá? Y, claro, la consulta, como puedo sentirla. Y si no pone tantas fotos, ¿Cómo va a jalar, chicos? Utilizan aplicaciones como Tinder y Bumble. Y si no me equivoco, en Bumble o en Tinder hay una opción, porque eso me contó una de las chicas, hay una opción que es la más cara de todas para mujeres donde tú puedes elegir que solamente te vea tu perfil la gente que tú le das like. Y de tal manera, si ve que su flaco está conectado en Tinder o Bumble o un amigo de su flaco, a ese pata no le da like, le da solamente a la gente que está fuera de su círculo. Y la consulta que me ha pasado también es, claro, pero el tipo, ¿Cómo va a salir con una chica que no tiene redes sociales? Te mandan un video diciendo que soy yo, existo, y al final termina concretándose la matraca. Y puedo seguir dando más formas, más técnicas avanzadas, pero ¿por qué hago esto? No porque quiera estar exhibiendo a la gente infiel. Me vale verga, en verdad. Pero el verdadero motivo es porque estamos al borde del colapso del mundo, hay amenazas de bombas nucleares, inflación por los cielos, desempleo, el World Economic Forum que se está tirando todo, está succionando toda la riqueza, y la gente, no toda, la gente que ve este canal, la mayoría tiene un IQ elevado, pero hay cierta gente que sigue preocupado por su flaquita si lo va a engañar o no, o está triste porque siente que su mujer lo va a dejar, y le puedo decir a esa gente que hay muchos temas más importantes que esos. Y es cierto, cubro estos temas en este canal porque, primero, porque son entretenidos y a veces me ayudan a jalar gente que no suele ver temas de conspiración o temas económicos, pero también lo hago porque entiendo que hay diferentes tipos de inteligencia. Tú puedes ser bueno en los negocios, puedes ser bueno en los estudios, pero si la inteligencia de relaciones no es la suficiente, ese es tu punto débil y por ahí te pueden agarrar. Tú tienes que ser, tener una buena base en todas las áreas de tu vida. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Si desean trabajar conmigo, pedidos de suplementos, incluye mi asesoría en dietas y entrenamientos, josebalta.com, clases inglés, inglesparacholos.com, y tengo dos audiobooks que uno se llama ¿Cómo dejar de ser una putita? y el otro se llama La eyaculación eterna, donde les enseño a dejar de ser víctimas del sistema en el primero y en el segundo cómo encontrar y monetizar tu pasión, que es algo que creo que todos deberíamos de hacer. Trabajar es más amigable cuando te gusta el trabajo y diseñar tu trabajo perfecto no es algo que sea a la noche o a la mañana, pero se puede hacer con mucho cariño y con mucha arte. Espero que les haya gustado este episodio. Tengo también una emisora donde pueden encontrar esos temas en Google Podcast y Spotify, José Balta, en inglés, porque también lo grabo esto en inglés, me encuentran como Uncle Balta, como Uncle Balta, y si desean seguir mi Instagram que está a punto de que lo eliminen, pero mientras esté activo pueden seguirlo, me encuentran como Tío Balta. La bendición para todos ustedes, mucho fluido vaginal y sobre todo, ayuden a sus amigos más vírgenes llevándoles la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!